El gobierno de Nicaragua a través de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Enatrel inauguró este jueves puestos de carga para vehículos eléctricos en tres zonas importantes del país. Y hoy que a nivel centroamericano se está llevando a cabo una caravana para probar desde Guatemala hasta Panamá que podemos transitar en vehículos sin usar combustible. Sino a base de energía eléctrica, de vehículos que se cargan con electricidad. Es decir, cero combustible y de esa manera contribuimos a la salud y al medio ambiente. Lo importante como pueblo, como gobierno, como país es de que inmediatamente que se organizó esta actividad de una caravana a nivel centroamericano inmediatamente Nicaragua ha instalado. En este lugar donde estamos, en la oficina del Ministerio de Energía y Minas y Enatrel 10 sitios para cargar 20 vehículos de manera simultánea. En Villanueva, de igual manera, vamos a tener 13 vehículos con cargadores eléctricos con un lugar de estacionamiento en su estación Villanueva para cuando se viene de Honduras. Y en San Juan del Sur, de igual manera, vamos a tener otro lugar con centro de carga. Es decir, estamos cumpliéndole a ese corredor centroamericano, pero arrancamos también a instalar en diferentes lugares de nuestro país más cargadores eléctricos. Se hace necesario dotarse de centros de carga. Y es ahí donde trabaja nuestro gobierno adelantándonos, creando las condiciones, permitiéndole a nuestro pueblo tener una vez más a una nueva tecnología que avanza a nivel mundial y que se está incorporando, pensando especialmente en que seguimos ahorrando petróleo. Este paso de poner cargadores a nivel nacional está garantizándole a todos los carros eléctricos que puedan estar entrando a nuestro país, adquiriéndose en nuestro país, que van a tener acceso a poderlos cargar. En cada uno de estos puntos pueden estar dos vehículos a la vez simultáneos. En los 10 sitios que tenemos aquí bajo los paneles, pueden haber 20 vehículos simultáneos. Este que ustedes van a ver, el Volváen, tiene una autonomía de 450 kilómetros. Depende de cómo lo vayas manejando. Además, tiene un montón de elementos importantes que te ayudan a manejar adecuadamente, usando un consumo de energía. Un vehículo cómodo, de buena velocidad, de desarrollo, con un sinnúmero de sensores que le dan protección. Cero ruido, cero contaminación. Realmente, además, andas en el vehículo, una planta de emergencia. O sea, si andas una batería de 100 kilowatts o 150 kilowatts, es como que tuvieras una planta de emergencia en tu casa. El ministro de Enatrel, Salvador Mansell, destacó que esto se da gracias a la voluntad del gobierno sandinista, que desde el 2007 empezó a crear las condiciones, trabajando en superar la crisis energética que había en el país. Esto es resultado de ese trabajo organizado y orientado por nuestro presidente, que lo dije al inicio. Nos orientó a resolver la crisis energética de forma integral. Es una actividad más que se suma a las muchas que ha venido llevando nuestro gobierno. Nos llena de mucha satisfacción servirle a nuestro pueblo, donde vemos una cobertura eléctrica arriba del 99%, ver la matriz energética 75%, cerramos a base de fuentes renovables. Son números que a nivel mundial todos los países los están buscando. Tenemos algo importante, la combinación, uso de fuentes renovables. Aquí estamos, los cargadores están debajo de los paneles solares que hemos instalado. Estos paneles solares van a darle la energía a estos cargadores para garantizar ese suministro en los carros eléctricos. Es decir, en cada subestación, San Juan del Sur, Vía Nueva, están los cargadores, está la subestación eléctrica, pero tenemos una pequeña planta solar que va a suministrarle energía, lo que permite tener un acceso más, un porcentaje menor del costo que significa un vehículo a base de diésel o de gasolina. Estás hablando de un 30, 35% menos el costo que significa transportarte en un vehículo eléctrico en comparación a un vehículo a base de combustible como gasolina y diésel. Por su parte, la alcaldesa de Managua, compañera Reina Rueda, resaltó que estos proyectos siguen transformando la capital y resto del país que se traduce en bienestar para los nicaragüenses. Transformaciones en nuestro país significativo. El día de hoy realmente es una bendición, es algo que celebramos dando muchas gracias a Dios. Este es el resultado del esfuerzo de nuestro buen gobierno que dirige y conduce sabiamente el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta de la compañía Rosario. Cuando nosotros hablamos que estos vehículos van a generar cero contaminación, nosotros nos sentimos llenos de emoción porque estamos aportando hacia nuestro medio ambiente, pero sobre todo estamos también apostando a seguir avanzando en una ciudad moderna, una ciudad resiliente, una ciudad que viene a traer tanto bienestar para sus habitantes. Nicaragua sigue dando pasos importantes en la región en la lucha contra el cambio climático. Kenia Duña, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.